Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos te ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo había sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Si tú eres el amor, no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abrirá mejor tu calor y hazme parte de ti Si tú eres el amor, no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abriré mejor tu calor y hazme parte de ti Abriré mi corazón para que llegues a mi alma ¡Muchísimas gracias!